Y ahora sí, después de que instalamos el Chrome OS Flex, lo podemos ver en la computadora. Muy buenas, aquí tengo mi notebook, la notebook con la cual arranqué mi negocio, con la cual diseñé, con la cual edité mis primeros videos para YouTube, con polvo y todo porque la tenía guardada y archivada, y hoy dije, voy a revivirla con Chrome OS Flex, vamos. ¿Requisitos para esto? En principio necesitaremos un pendrive de al menos 8 GB, en este caso tengo uno de 16 GB que no utilizo, no me importa borrar los datos, así que tengan en cuenta esto porque se le van a borrar todos los datos de su pendrive. También una notebook o PC de escritorio con un procesador con una arquitectura de x86 o x64, mínimamente que sea de 2010 en adelante. Esto es lo que nos pide en la página oficial. Además, tenemos que contar con un espacio disponible, o sea, libre, de 10 GB en el almacenamiento, en el disco. Si cumplís con todos estos requisitos, te recomiendo que me acompañes. Paso número 1. Colocar el pendrive en tu computadora o notebook. Paso 2. Abrir esta herramienta de recuperación de Chromebooks y añadir a Chrome. Va a ser una extensión que tenemos que añadir, agregar extensión. Eso te lo voy a dejar abajo en la descripción, así que anda directo al link que te estoy dejando abajo. Una vez que lo tenemos, se agregó, perfecto. Vamos a darle clic aquí donde está agregado y si no, tenemos que ir a donde aparecen todas las extensiones de Chrome que están acá. La buscamos, utilidad de recuperación de Chromebooks. Clic y aquí la ven. Así que lo que vamos a hacer es crear un medio de recuperación para la Chromebook. Le vamos a dar comenzar. Como no tenemos una Chromebook, seleccionamos un modelo de la lista. Vamos a seleccionar un fabricante. Vamos a poner Google Chrome OS Flex. Vamos a seleccionar un producto. Aquí me aparece Chrome OS Flex. Y vamos a darle continuar. Inserta la unidad de memoria Flash USB. Es decir, el pendrive ya está insertado, por lo cual le vamos a dar seleccionar. Aquí está el pendrive. Lo seleccionamos. Vamos a darle continuar. Se borrarán los datos y las particiones del medio de recuperación. O sea que si tenías datos en el pendrive, mucho cuidadito porque se te va a borrar todo. Lo repito porque a veces me pasa en los comentarios lejos cada cosa. Así que si estás seguro, lo que vamos a hacer es crear ahora. Por nada del mundo quites el medio de recuperación. O sea, el pendrive. Dejemos que termine. Paciencia hasta que termine el proceso. Suscríbete ahí. Suscríbete. Excelente. Después de más o menos media hora me creo el medio de recuperación. Y ya puedo quitar el pendrive. Así que acá me da la recomendación que para recuperar la Chromebook conectale el medio de recuperación. Es decir, ahora vemos. Vamos a darle listo. Y vamos a retirar nuestro pendrive. Excelente. Así que vamos. Sacamos. Lo tengo que acondir. Ahora les muestro que es lo que tengo acá. Que es una capturadora HDMI. Para que ustedes disfruten realmente conecte esta notebook a un HDMI. Entonces lo van a ver en la pantalla. Y no lo voy a grabar como hacen todo el mundo con una camarita o con el celular. Bien pro. Pro. Perfecto. Vamos a poner este pendrive acá. Vamos a iniciar la computadora. Duki. Presionamos la tecla para iniciar el Boot Manager. En mi caso es F12. O ustedes pueden entrar a la BIOS y cambiar para que inicie el pendrive. Así que bueno. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Y como pueden ver mágicamente lo ven en la pantalla directamente. Mucho más cómodo ¿no? Y vamos a darle Enter a Kingston Data Traveller que es el pendrive. Vamos a darle Enter. Así bootea el pendrive. Ahí está iniciando el Chrome OS Flex. Ustedes por ahora no lo ven. Quiero que vean que el proceso es totalmente real. Miren ahí está en la pantalla. Lo que ustedes van a ver ahora a continuación. Así que bueno. Lo primero seleccionemos el idioma. En mi caso va a ser Español. Así que vamos a darle acá. Aceptamos. Vamos a darle Comenzar. Y acá tenemos dos opciones. Podemos instalar Chrome OS Flex. Como pueden ver aquí arriba. O probarlo primero. Pero si vos lo vas a usar para siempre. Te recomiendo instalarlo. Porque va a ser mucho más estable. Si lo querés solamente probar. Podés hacerlo. Clickear probar. Y vas a poder conocer el Chrome OS Flex. Sin necesidad de instalarlo. Pero yo en mi caso. Esta máquina quiero instalárselo. Así que vamos a darle Siguiente. Ahora vamos a instalar Chrome OS Flex. Vamos a darle Instalar. Y olvídate de todo lo que había en el disco. Pero bueno. Mírenla como está la máquina. Mirá hasta la pantalla como la tiene ahí. Así que vamos a instalarlo. Más o menos dice que va a tardar unos 20 minutos. Así que el dispositivo se apagará automáticamente cuando se complete la instalación. Tengo que contarles que mi invento o invento que quería hacer para mostrar la pantalla. Se ve que hasta que no inicie el sistema operativo Chrome OS Flex. No va a aparecer nada. Por eso aparece ahí. O para allá. Allá. En blanco. Así que mientras tengo que grabarles la pantalla así como lo hacen todos. Ahora no me queda absolutamente nada más que esperar. Así que esperemos. Y como pueden ver está arrancando el Chrome OS Flex. Bueno lo primero que me pide nuevamente es el tema de cambiar el idioma. Así que vamos a poner en Español. Español Argentina. Vamos a darle Aceptar. Vamos a darle a Comenzar. Vamos a poner nuestra red. Ponemos la contraseña. Vamos a darle Conectar. Vamos a darle Siguiente. Que ahí está cargando. Vamos a decirle Aceptar y Continuar. Vamos a decirle si somos un niño o nosotros. ¿Tú qué? Somos tú. Siguiente. Acceder. Tenemos que poner nuestro correo electrónico acá. Así que vamos a poner nuestro correo electrónico. Contraseña. Siguiente. En mi caso me pide la verificación en los pasos. Una vez que hicimos esto le vamos a dar. Si queremos sincronizar las aplicaciones y demás. Vamos a darle Aceptar y Continuar. Y como pueden ver ahí está iniciando nuestro Chrome OS Flex. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar el Chrome. Vamos a cerrar esto de aquí. Y ahora sí después de que instalamos el Chrome OS Flex. Lo podemos ver en la computadora. Y ahí queda mucho mejor. ¿No? Es otra cosa. Porque la pantalla esta no se ve muy bien. Así que vamos a estar probando. A ver qué onda con este. Tenemos en principio. En primer lugar tenemos el Chrome. Obviamente para navegar. De hecho es un sistema operativo muy orientado a la navegación. Nuestro correo electrónico. Nuestro calendario. Tenemos para manejar archivos. También tenemos para ver nuestros mensajes. Google Meet. YouTube. Obviamente no podía faltar YouTube como bueno para ver contenido. Claramente ya que estamos hablando del tema de YouTube. Los invito a suscribirse. Vamos a ver acá que tenemos el inicio. Podemos bueno buscar en Google. A ver si tenemos la posibilidad de agregar cosas. A ver por ejemplo Steam. Ojo. Por lo que estoy viendo no puedo hacer mucho más que navegar a internet. Ver mis correos. Bien de lector de contenido. Ver contenido en YouTube. Pero no estoy encontrando donde descargar las aplicaciones. Donde instalar las aplicaciones. Entonces aguarden un poquito que ya les doy la conclusión. Y la verdad que quedé medio decepcionado. Ojo con esto. Porque si tu idea era instalar aplicaciones Android. No. Porque no tiene la Play Store. No tiene ningún tipo de Store. O sea eso es lo que estoy viendo. Es muy extraño. Pero bueno. Si. Es una herramienta. Es algo muy interesante. Como para revivir antiguas computadoras. Que tengas tiradas. Que tengan Windows. O incluso Mac OS. Te va a venir bien. Te deja una computadora muy rápida. En la cual vas a poder navegar en internet. Bueno. Ver videos en YouTube. Básicamente un lector de contenido. Va a abrir tus correos electrónicos. Y demás. Está bastante interesante. De hecho tiene potencial. Seguramente esto al ser una beta. Es como que le faltan cosas. Muchas cosas. Pero me gustaría leer sus comentarios. Si ustedes conocen más de esto. Y voy a estar estudiando las próximas semanas. Esta notebook. Para ver si la encuentro. Le puedo sacar jugos. Si me puede llegar a servir para algo. Y si no. Instalar Windows. Así que bueno. Los invito a que me sigan en las distintas redes sociales. Donde voy a ir contando las cosas. Como sigue esto. Sobre todo Instagram. Y por acá te dejo. Para que te suscribas. Por acá te dejo otro video. Seguramente yo sigo. Porque me quedé con la cabeza. Que onda que no tiene una Store. No entiendo nada. Me voy a quedar. Viendo. A ver que pasa acá. Que onda con esto. ¡Mmm!